... Bueno, Gonzá, seguimos con esta edición del 15 de octubre. Ayer, mirando un poco, siguiendo un poco las noticias, encontramos que los hijos de nuestro querido compañero Luis de Lía habían sido absueltos en un juicio oral, que obviamente fue una manera de etiquetar a la familia de Lía, primero persiguiendo a Luis y metiéndolo en cana, y después procesándole a los hijos y mandándoselos a juicio, con lo que significa tener un juicio penal y lo que significa tener un proceso judicial abierto. Sí, y lo que es vivir ese tránsito desde el inicio hasta que termina, porque la verdad es que... Aparte de los motivos, los motivos por los cuales se lo había acusado a Facundo, que lo tenemos del otro lado de la línea, y a sus hermanos, por cobrar el sueldo en la ANSES y trabajar en la ANSES, o sea, algo totalmente legítimo. Sí, la ANATA los acusaba de no tener títulos secundarios cuando lo tenían, y lo que no sabía la ANATA es que hay un montón de gente en la ANSES que trabaja sin tener títulos secundarios, lo cual no es ninguna deshonra, aparte, ¿no? Aparte, sí. Aparte, porque, bueno, todo se enmarca en una operación de prensa, y de persecución familiar. ¿Estás del otro lado, Facu? Sí, ¿cómo están, compañeros? La verdad, un gusto compartir con ustedes esta nota. No, un gusto, un gusto tenerte a vos. En principio, buenas tardes para todos. Un gusto tenerte a vos. Y en la audiencia, ¿no? En la audiencia también. Sí, sí, un gusto tenerte a vos, es un gusto que, bueno, que te hayan absuelto en ese juicio vergonzoso, ¿no? Porque la realidad era que, frente a la denuncia esa, no tendrían ni que haber tomado entidad de indagarte, ni de procesarte, ni de mandarte un juicio oral. Este, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste desde que te citaron la primera vez hasta el juicio? Bueno, como vos decías, fueron siete años, 2013, más o menos, data toda esta cuestión, la persecución hacia nosotros. De 2013, son más o menos siete años, en la cual, bueno, más allá de la angustia, el dolor, el sufrimiento, y la persecución propia de todo lo que amerita ser acusado, además, falsamente, sin ninguna prueba realmente se comprobó en el juicio, ¿no? Fue todo un dolor y un sufrimiento, no solamente para mí, sino para todos mis seres queridos, mi familia, amigos, la verdad que sí, perjudicó bastante mi vida, o parte de mi vida, de la que tenía en ese momento, ya que posteriormente también lo que me quedó, como vos decías, que no tiene sentido, porque las pruebas actualmente no, ellos mismos sabían que no las tenían, no tenía sentido elevar a juicio oral una causa que fue armada por, en un contexto de laufer en el país, de mucha persecución, violencia institucional, política, social. La verdad que, para nosotros, este hecho, realmente, no significa mucho más que un acto de justicia, sino, en parte, recuperar la dignidad. Sí, este, yo creo, yo creo, yo creo que, el Ministerio Público Fiscal, tendría que ser, responsabilizado por esto. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es el Ministerio Público Fiscal, y voy a cargar las tintas sobre el Ministerio Público Fiscal? Porque seguramente, hubo un requerimiento fiscal de instrucción, por el cual te piden la indagatoria en un primer momento, y se te procesa, porque llegás procesado, y elevado a juicio oral, y después, otro fiscal, otro fiscal, dice, no hay mérito para que yo haga un pedido de pena. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, mira, no tengo la menor duda de que, si me permitís, fue en un contexto de laufer, porque si seguís, haces un seguimiento a la causa, la causa fue archivada por Teruín y de Curía, ya, si no me equivoco, en el año 2014, y, este, a poco tiempo de ganar Mauricio Macri, en 2016, esta causa, fue pedida a la reapertura por el fiscal Rívolo, en ese momento, que fue el fiscal, que oportunamente también participó del juicio, lo cual comprueba que fue en un contexto, digamos, de escarnio, y, digamos, de persecución, persecución política, persecución, hacia mi familia, ¿no? Claramente, y era mi padre que cumplió un rol dirigencial en la política, en ese momento se encontraba del otro lado, la parte opositora, a un gobierno que realmente ya tenía un plan de ajuste, evidente, y que necesitaban silenciar muchas voces para poder llevarlo a cabo, creo que quedó claro, con esta cuestión, que jugó la parte política, ¿no? judicial, para perseguir dirigentes opositores. Sí, en la nota que hace la Nata participa otro periodista, Montenegro, Guillermo Montenegro. Montenegro, ¿eh? Sí, Montenegro. Montenegro, bueno, no sé, tendrás que hacerle un juicio de daños y perjuicios, lo que pasa es que la Nata no tiene nada a su nombre, como es un injuriador. Es insolvente, algo estoy al tanto que es insolvente. La Nata es insolvente con un departamento en Miami de dos palos grandes. Es una cosa de locos, ¿no? Sí, no sé qué veripuesto jurídico habrá encontrado para declarar insolvente, en la cuestión que esos dichos, más allá de faltarles respeto a la ética periodística, y sin chequear nada de lo que dicen, vale decir esto de decir cualquier cosa, y después que se comprueba en sede judicial, cuando el año ya está hecho, más allá del resultado y la absolución que nos pone muy feliz, queremos realmente también, porque estar en este debate en la sociedad, si vale realmente meterse en la vida de los demás, de legitimar la honra del otro sin tener ningún tipo de prueba, por tener la supuesta herramienta de un medio oligopólico, para desterrar la honra de las personas, meterse con la dignidad del ser humano, es muy complejo todo eso. Y con el trabajo, porque Facundo en Finitiva estabas trabajando, no le estabas robando nada a nadie, se entiende, Bueno, eso en el juicio quedó comprobado, demostrado que cumplíamos un horario, teníamos funciones realmente que las ejercíamos, cumplíamos un horario trabajando en el mostrador, atendiendo al público, es más, haciendo tareas sociales, que es por las que habíamos ingresado inicialmente, con nuestro compromiso político-social con la sociedad, fue nuestro vínculo inicialmente y posteriormente con la fe. Sí, sí. Hemos cumplido muchas funciones, que íbamos a callar el organismo, ayudar a los inundados, atender en momentos de desacuerdo, recuerdo en este momento cuando estaba la gripe A, éramos la única unidad de atención integral, la única oficina de la ANSEA abierta en todo el país. No nos importó correr riesgos, enfermarse, aún así cuando mi hermana se enfermó, seguimos atendiendo, seguimos trabajando, atendiendo a las personas, sin ningún tipo de decir nada, podríamos realmente decir, bueno, no, en este contexto no se puede atender, no tuvimos ningún reparo en eso, ¿entendés? Igualmente, como abogado, como abogado, yo te digo que le hagas un juicio patrimonial a la Nata, personalmente a él, aunque lo tengas, aunque se lo ganes, porque obviamente se lo vas a ganar, y lo tengas que inhibir, y que la Nata sea un muerto civil, por el resto de su corta o larga existencia que le quede entre nosotros, pero realmente el mundo tendría que ver... Sí, es una situación que estamos evaluando con mi abogado, el doctor Adrián Alborque. Y por el honor que está en juego también, Facu. Estamos evaluando cada caso en particular, porque también surgen varias cuestiones, este caso puntual, que es la punta, digamos, la absorción es la punta, un montón de cuestiones que también posteriormente pasaron, y durante, o antes también. Entonces estamos analizando todas las diversas situaciones que pasaron, no solamente con la Nata, sino ante otros periodistas que también han dicho cosas sin comprobar, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sabés que Montenegro era Maximiliano, no Guillermo? Maximiliano. Claro, nosotros le daban a Guillermo porque Guillermo Montenegro es integrante de la mesa judicial macrista y era funcionario macrista. Sí, no, es el intendente... Era Maxi Montenegro. Claro, Maxi, es el intendente de Mar del Plata. Claro, el otro sí, el intendente se llama para... Bueno, un sobrete u otro, para somar a lo mismo. Creo que son del mismo palo, me parece. Sí, sí, sí. Sí, Sí, sí. A 24 se ha transformado en una cueva de macristas. Bueno, yo celebro que te hayan absuelto en esta causa, pero también me da mucha bronca lo que está pasando tu viejo, porque obviamente es una situación que muchos dirán, no, pero es una detención domiciliaria. Es una situación muy cruel la que vive tu viejo, ¿no? Bueno, creo que todo esto se debe a, digamos, esta cosa de la cosa nuestra, ¿no? Esta cosa media mafiosa que supimos sufrir algunos, más en particular que otros, durante los cuatro años que nos antecede, digamos. La verdad que fueron muy duros, mi padre hoy sigue sufriendo esa persecución político-judicial, digamos. Si bien hoy en día las cosas están más claras en cuanto a la causa y la situación política social del país, hoy es otro país, claramente. Sí. Creo que las libertades estaban totalmente coaccionadas, o en muchos casos no había libertad. No había mucha violencia institucional, policial, judicial. Vos fijate, como vos me relatás, que había sido abierta por Servini y cubría y cerrada la causa, y después en el 2014 te la vuelve, en el 2016 te la vuelven a reabrir la causa. Fijate que a tu viejo le pasa algo muy parecido. Tenía la causa de la comisaría, la tenía archivada, y el modus operandi del poder judicial es el mismo. Te desarchivan la causa. Sí, eso está comprobado en algunas causas, como la de los cuadernos, por ejemplo, de que, digamos, los medios, algunos interlocutores de los medios hegemónicos de comunicación, de alguna manera generaban una estrategia con el poder judicial, con algunos jueces, la intromisión de la política en el poder judicial, los medios de comunicación jugaban otro papel. Parece que todo eso está en análisis, tiene que ver con toda esta reforma judicial que también está proponiendo el presidente Alberto Fernández. Me parece que es hora de limpiar las tuberías, como dijo el presidente, si no me equivoco, del poder judicial. Sí, 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 sí. Sí, nosotros, a ver, tenemos una posición un poco más radical y decimos que realmente es muy difícil, es muy difícil porque realmente está viciada desde el vamos la formación de los abogados, ¿no? Ya vamos desde el vamos a un problema de formación de los abogados que finalmente terminan ejerciendo funciones dentro del poder judicial. La justicia tampoco está alejada de la biología, ¿no? Sí, sí. Sabemos que la justicia tampoco está alejada de la biología y que todas las personas son personas que responden directamente o subjetivamente a una idea política. Sí, son seleccionados especialmente. Entonces, los fallos van direccionados según la creencia biológica de la persona que le imparte. Claro. Le toca impartir el justicio. Claro, sí, sí. Nosotros muchas veces nos ponemos en algún bloque del programa donde ya nosotros tenemos el hígado curtido bastante duro y empezamos a analizar nombre por nombre y empezamos a encontrar relaciones de hermanos, de primos, de tíos, de padres a hijos que se van pasando... De cuñados. De cuñados que se van pasando la... Hasta la suegra. Sí, 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 fuera de jodas. Y cuando llega un momento que ya el hígado no nos da más, tenemos que cortar el bloque porque realmente tres maikes adentro de la justicia da realmente... A los primos. Claro, sí. Se transforma en algo muy nauseabundo, ¿no? Que un Stornelli siga... O sea, a ver, los otros días me llega una causa y soy recibido en la fiscalía de Stornelli por el mismo Stornelli, ¿no? Que iba a indagar a los delincuentes. Entonces, digo, ¿cómo es esto? El mismo que ahora hace lugar a un pedido de Fernando Iglesias y de Waldo Wolf por el tema de... Por el tema de... Hablan de persecución política por este observatorio que hay nuevo, ¿viste? Sí, sí. De la comunicación y todo, ¿entendés? Forman parte de este mismo engranaje que hablaba recién Facundo. Todo indica que hay una conexión, ¿no? Entre la política y, digamos, algunos... Algunos operadores, seguramente, de la oposición, tratando siempre de... Cuando no le gustan las decisiones democráticas, los modemos democráticos tratan de trabar judicialmente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Facu, este... De aquí en adelante, éxitos. Tratar de no perder la memoria de lo que pasó, pero sí no dejarla pasar, ¿no? No dejarla pasar por nada del mundo esta. Aunque este sujeto injuriador y caruniador profesional y su letrina que es su canal de televisión tengan que pagarte los daños y perjuicios y ver de hacerse lo extensivo a la letrina que es el Grupo Clarín y toda la basura esa. Estamos convencidos de que así tiene que ser porque no vale esto decir cualquier cosa para dañar las decisiones democráticas. Los modemos democráticos tratan de trabar judicialmente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Facu, este... De aquí en adelante, éxitos. Tratar de no perder la memoria de lo que pasó, pero sí no dejarla pasar, ¿no? No dejarla pasar por nada del mundo esta. Aunque este sujeto injuriador y caruniador profesional y su letrina que es su canal de televisión tengan que pagarte los daños y perjuicios y ver de hacerse lo extensivo a la letrina que es el Grupo Clarín y toda la basura esa. Estamos convencidos de que así tiene que ser porque no vale esto decir cualquier cosa para dañar, perjudicar, o no te gusta su ideología y me meto con la familia de esta cosa media cosa nostra, como dije yo, creo que estamos en otra etapa, ¿no? De la sociedad, del mundo. ¿Y qué pasó con tu trabajo, Facu? Bueno, estamos en un proceso, digamos, de ver qué va a pasar, pero obviamente que estoy trabajando por mi reincorporación, así que es lo que quiero. Las autoridades se llaman manifestado que en base a mi absolución es posible mi reincorporación, pero bueno, vamos a ver cómo transcurren los hechos y los días. Perfecto, perfecto. Bueno, Facu, muchas gracias por la participación en el programa, le mandamos un abrazo a toda la familia. Yo les agradezco a ustedes la generosidad que han tenido con nosotros, con mi vida colectiva, ese sentido común, así que es una responsabilidad de todos y les agradezco. Y la agrupación de tu viejo, pero... perjudicar o no te gusta su ideología y me meto con la familia de esta cosa media cosa nostra, como dije yo, creo que estamos en otra etapa, ¿no? De la sociedad, del mundo. ¿Y qué pasó con tu trabajo, Facu? Bueno, estamos en un proceso, digamos, de ver qué va a pasar, pero obviamente que estoy trabajando por mi reincorporación, así que es lo que quiero. Las autoridades se llaman manifestados que en base a mi absolución es posible mi reincorporación, pero bueno, vamos a ver cómo transcurren los hechos y los días. Perfecto, perfecto. Bueno, Facu, muchas gracias por la participación en el programa, le mandamos un abrazo a toda la familia. Yo les agradezco a ustedes la generosidad que han tenido con nosotros. Sí, pero no tenés nada que agradecer. La construcción de la memoria la hacemos entre todos, todas y todes. Como dice tu viejo a la mañana, que saluda, ¿viste? Dice, buen día a todas, todos y todes. Sí, utilizo parecido lenguaje. Así que, le mandamos un saludo a toda tu familia, a tus hermanos, por intermedio tuyo, y al gordo, que seguramente el gordo siempre está prendido de la rebelde y viendo a ver qué hablamos, ¿viste? Así que bueno, también le mandamos un abrazo muy grande. Estamos convencidos de que será justicia también para él, pronto, y va a estar en libertad. Tenemos esa plena convicción de saber que todo lo que hizo y por lo que se lo acusa es por lo que él representa, y a los poderes y a los poderes que realmente puso un jaque por su... todo eso. La verificación de todas las luchas en favor del pueblo. Sí, pero hay veces que a los compañeros nos duele, ¿no? Que otros compañeros miren al costado, hacia el costado, cuando se habla de Luis de Lía, que ha sido el tipo más leal para ponerle el hombro a la democratización. Pero bueno, vamos a ver cómo transcurren los hechos y los días. Perfecto, perfecto. Bueno, Facu, muchas gracias por la participación en el programa, le mandamos un abrazo a toda la familia. les agradezco a ustedes la generosidad que han tenido con nosotros, con mi vida colectiva, este sentido común. Así que es una responsabilidad de todos y les agradezco. Y la agrupación de tu viejo, este, pero, sí, pero no tenés nada que agradecer. La construcción de la memoria la hacemos entre todos, todas y todes. Como dice tu viejo a la mañana que saluda, viste, dice, buen día a todas, todos y todes. Sí, utilizo parecido lenguaje. Así que le mandamos un saludo a toda tu familia, a tus hermanos por intermedio tuyo y al gordo que seguramente el gordo siempre está prendido de la rebelde y viendo a ver qué hablamos, viste, así que bueno, también le mandamos un abrazo muy grande. Estamos convencidos de que será justicia también para él pronto y va a estar en libertad. Tenemos esa plena convicción de saber que todo lo que hizo y por lo que se lo acusa es por lo que él representa y a los poderes que realmente puso un jaque por su... todo eso, la valificación de todas las luchas en favor del pueblo. Sí, pero hay veces que a los compañeros nos duele, ¿no? Que otros compañeros miren al costado, hacia el costado, cuando se habla de Luis de Lía, que ha sido el tipo más leal para ponerle el hombro a la democratización. A la compañera La Turca que también fue muy amable y colaboró mucho con la nota. También a ella, a todos. Gracias, un abrazo. 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 Un abrazo.